Bueno, nuestro siguiente tema es la parte de la anotación Barker. La anotación Barker viene a agregar la parte, llamémosle, semántica del modelo de entidad-relación. Hay varias motivaciones en las cuales podríamos basarnos. Por ejemplo, el modelo original de Peter Chang tiene debilidades que motivaron a varios autores, no solamente a Barker, a proponer notaciones más adecuadas. La idea era modelar conceptualmente una base de datos con todo y su parte semántica, que en realidad lo que hacía falta era, por ejemplo, un uso, llamémosle, más eficiente de atributos, porque al final de cuentas, si ustedes utilizan elipses para los atributos, van a empezar a llenar de forma gráfica el espacio donde estén trabajando. Imagínense si cada entidad tuviera, no sé, 10 atributos y vamos a usar 10 entidades, entonces la hoja donde estamos llenando nuestro modelo de entidad-relación va a estar muy cargada. Si es que cabe, ¿verdad? Además, la ambigüedad de definición entre entidad y asociación, ya que algunas asociaciones pueden convertirse en entidades. Por ejemplo, en la parte de las relaciones de muchos a muchos, era muy común que esa asociación se convierta en una entidad. Entonces, esa ambigüedad puede dar problemas a la hora de estar haciendo sus modelos. Además, el uso solamente de cardinalidad, acuérdense que solo teníamos dos números, por ejemplo, si era uno a muchos, era uno a n. Entonces, no usamos la opcionalidad. Eso podría provocarnos problemas, por ejemplo, para definir si una entidad en una asociación no tiene hijos o la contraparte que una entidad en una asociación no tenga padres, es decir, que sus llaves faranías sean nulas. Que de hecho, sí puede existir, ¿verdad? Entonces, además, la falta de asociaciones complejas no nos permite, por ejemplo, el manejo de subtipos, supertipos, la parte de arcos exclusivos, y algunas otras cosas que poco a poco se fueron agregando al modelo de entidad de relación, que originalmente Peter Chen, pues, no lo había considerado. Luego, hablando un poco de historia, tenemos que en 1976, pues, Gordon Neverness realiza la primera publicación de la anotación de Crosswood. Y vean que es un año después, incluso cuando ya sale formalmente publicada la... para las donaciones a la publicación de Peter Chen, sale también la de Everest, porque fue en el año 76. Peter Chen empieza a hacer sus publicaciones en el 75, pero formalmente, pues, ya aparece en el 76. Si se da cuenta, en el mismo año, aparece la anotación Crosswood. Sin embargo, no con ese nombre. Ahora lo conocemos así. Si ustedes revisan el artículo de Everest del 76, era muy simple también, no era como la anotación Crosswood, que como se conoce ahora, era como una anotación similar al diagrama de estructura de datos, solo que en vez de utilizar la flecha, utilizaba una flecha invertida. Incluso él utilizaba ese término. Nunca utilizó el término de pata de gallo, ¿verdad? Él utilizaba el término de flecha invertida. Pues para él, pues, esa era la forma que se tenía. Pero poco a poco, por efecto de la memoria así, se fue llamando Crosswood. La pata de gallo, como lo decimos en español, pues, a veces hay confusiones, ¿verdad? Porque la traducción literal no es pata de gallo, es pata de cuervo, pero... En general la conocemos como pata de gallo, ¿verdad? Bueno, entonces, en el 76 ya estaba publicada esa anotación. La que empezó a tener auge fue la anotación de Peter Chen, porque no solamente era una anotación, sino que era un modelo de entidad-relación que era un poco más amplio. Entonces, lo único que pasó es que se siguió utilizando el modelo de entidad-relación, pero los diagramas los empezaron a modificar. De hecho, como unos cinco años después, Filkenstein y Jane Martin publican anotación de Ingeniería de Información, que también está basada en anotación de Crosswood. Esto lo hacen mediante la publicación de varias partes en una revista de computación. Fueron como seis partes, empezando por la tercera, donde está la definición de la anotación. Y originalmente, en esa anotación, tiene algunas diferencias con las que en la actualidad se utilizan. Por ejemplo, la cardinalidad mínima para el extremo del uno, a veces lo dejan solo con una sola raya perpendicular. Entonces, eso nos puede provocar también problemas, porque mucha gente se basa en esa publicación del año 81, y en esa, pues, está de esa manera, ¿verdad? Una sola raya. En cambio, ahora se utilizan dos rayas. Para definir el mínimo y el máximo. Entonces, al mismo tiempo que publica estos dos autores, la anotación IE, pues, de la firma británica Cassie, estaban Barker, Palmer y Ellis, trabajando sobre la misma anotación Crosswood, agregando restricciones semánticas. Y al mismo tiempo, como una tercera opción, también lo hace una agencia del Reino Unido, creando una metodología, que es la metodología SSA-DM. También basada en la parte de bases de datos, el modelo de datos basado en el modelo de entidad en relación con la anotación de Crosswood. Entonces, más o menos toda la década de los 80 pasó analizándose esa parte. Realmente, si utilizar la anotación Crosswood o utilizar la parte de entidad de relación, la anotación de Crosswood sufrió varios cambios. Hasta que, finalmente, Richard Barker, que ya había empezado a trabajar en él desde hace casi 10 años atrás, se unió a Oracle. Y desde ahí, pues, publica en 1990, formalmente la anotación, junto con varios libros acerca del case method de Oracle. Y de ahí en adelante, pues, es llamada anotación Barker, ¿verdad? Y además, la IE también queda bastante fuerte. La anotación original de Gordon Everest, pues, simplemente fue modificada, porque era muy simple, era como una anotación de gama estructura de datos. Y hacía falta, pues, la cuestión de la opcionalidad. Entonces, ya publicada la anotación Barker, pues, pues, él era el director del proyecto en la parte del Reino Unido también. Entonces, pues, Oracle lo toma como su anotación oficial. Y gracias a eso, pues, la anotación se hace muy famosa. Además, acuérdense que tiene muchos elementos semánticos agregados al modelo original de Pitachin. Entonces, pues, es bastante bueno en el sentido de poder expresar eso. Si quieren, empecemos a a decidir lo que es una entidad. ¿Ok? Una entidad, como ya lo conocíamos, pues, es aquella representación de una, de cualquier cosa a la que se tenga información específicamente de atributos. Entonces, basada en la parte de la anotación de Peter Chain, basada en la anotación de la estructura de datos, sigue siendo un rectángulo. Lo único es de que, si se dan cuenta, dentro de este rectángulo vamos a encontrar algunas diferencias. por ejemplo, las esquinas redondeadas, que esto es una característica especial de, de la anotación Barker. Y normalmente cuando uno lo está haciendo a mano, pues, es un poco difícil, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta las herramientas, por ejemplo, en Nota Modeler, inmediatamente aparece eso así, ¿verdad? También a esta, a esta forma de hacer las esquinas redondeadas le llaman softbots, pero hay quienes erróneamente así le llaman a la anotación. Y no, o sea, no solamente es eso, ¿verdad? Eso solo es una forma de, llamémosle, de la anotación, pero en realidad eso no solamente es la anotación, ¿verdad? Por otro lado, podríamos, tener el nombre de la entidad. Si se dan cuenta, la caja no va a estar separada, es decir, es una sola caja rectangular con las esquinas redondeadas, no hay ninguna división dentro de la, dentro de la caja. Vamos a tener hasta arriba el nombre de la entidad. No hay una convención para definir el tipo del nombre de la entidad, por ejemplo, en cuanto a si son letras mayúsculas, si son minúsculas, cómo va a estar separado, ¿verdad? El nombre de la entidad, si con guiones, o va a estar pegado como el estilo de las clases de Java. Entonces, pues lo único que les sugiero es utilizar el mismo estilo. por ejemplo, si para una entidad están poniendo todas las letras minúsculas, pues entonces para toda la base de datos deberían utilizar la misma, como el mismo estándar. Si lo que utilizan son guiones bajos para separar palabras, pues entonces utilizan guiones bajos para todas las demás entidades. Si utilizan el estilo de las clases de Java, primera palabra con inicial mayúscula, de ahí continúa la segunda palabra, si es que hubiera, con inicial mayúscula, pues entonces utilizan esa misma notación. ¿Ok? Dentro de los atributos vamos a encontrar, por decirlo de esa manera, tres diferentes formas de mostrarlos. Vamos a encontrar, por ejemplo, si se dan cuenta aquí está, este atributo le vamos a llamar obligatorio, lo vamos a poner dentro con un asterisco para invitarlo. Si es un atributo opcional, pues vamos a ponerle una o minúscula o un pequeño círculo, ¿verdad? Indicando que ese atributo es opcional. Si se dan cuenta, este tipo de cosas en otras notaciones no existen, por lo tanto, por ejemplo, yo no podría asignarle un nulo a uno de los atributos o que acepte nulos, ¿verdad? Entonces, además, si un atributo es obligatorio, por ejemplo, con el asterisco, también podría hablar acerca de que podría ser parte de la llave primaria con este signo numeral que, recuerden, eso COD desde los años 70, pues empieza a utilizarlo como un indicativo de la llave primaria, ¿verdad? Entonces, y ahí estamos, ¿verdad? Recuerden que no hay ninguna separación en cuanto a la parte de la caja, simplemente lo que vamos a hacerlo es de esa forma. Luego, podríamos encontrar, por ejemplo, cómo vamos a representar, llamémosle, los tipos de asociaciones. Vamos a dejar de mostrar los atributos, vamos a mostrar solo los nombres de las entidades por cuestiones conceptuales, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta aquí también podríamos nosotros encontrar algo que no existe en ninguna otra llamémosle notación. Hay una separación prácticamente entre la asociación respecto a la entidad 1 y respecto a la entidad 2. Esa separación que normalmente es en medio de la línea podríamos encontrar por ejemplo, para una parte que es opcional, entonces vamos a tener una línea discontinua. Pero, si yo lo que estoy hablando es de que si es obligatoria, entonces mi tipo de línea va a ser continua. Cuando es opcional, por una parte vamos a encontrar que, por ejemplo, a la palabra que voy a utilizar se le dice puede. Y si fuera obligatoria, la palabra que normalmente se utiliza sería debe. Eso a lo que nos referimos es a la opcionalidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, la representación si una entidad dentro de una asociación no tiene hijos? O, por otro lado, la parte derecha donde están muchos, esta entidad que la entidad hija probablemente no tenga ningún padre, entonces yo puedo dejarlo opcional, dejándolo todo discontinuo, ¿verdad? Esa sería la opcionalidad, pero imagínense si la parte de cardinalidad, porque eso sería muy importante. La parte de la cardinalidad va a ser el extremo precisamente de la asociación. si no tiene la pata de gallo, el extremo es un uno, ¿sí? Sea discontinuo o continuo, no importa, pero si tiene la pata de gallo, entonces, pues, lo representamos la cardinalidad como un uno o muchos, ¿sí? No es un cero, es un uno o muchos, porque la opcionalidad es aparte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a diferencia de algunas otras notaciones que a veces hablan de decir de cero o muchos, en Barker no existe el cero o muchos, solo existe el uno o muchos, ¿ok? Lo que sí puede haber es la opcionalidad, entonces, ahí viene la diferencia, ¿ok? Entonces, les decía también que hay una parte importante, por ejemplo, en definir si esa asociación pues está bien planteada, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar mucho cuando estén haciendo sus modelos diagramáticos, porque se recuerdan en la tarea anterior que estábamos revisando si las palabras correspondían, entonces, lo que hace Barker, y es lo que les comentaba que no había visto en ningún otro modelo de relación es que plantea un par de oraciones. Por ejemplo, hay una oración en la cual pues Barker la plantea diciendo que va a ir, por ejemplo, de izquierda a derecha. Eso significa que vamos a leer la oración que está aquí abajo, ¿sí? Esta oración que va a ser de izquierda a derecha se lee así. Cada elemento, si quieren, vamos a ir siguiendo la lectura. Cada elemento de entidad uno, es decir, lo que está aquí adentro, puede, hasta está doblemente subrayado, y ese puede se está refiriendo a esto. estar asociado con uno o muchos es esto. Elementos de entidad dos. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta, lo primero que hicimos fue leer esto, luego esto, luego esto, y por último esto. Y en ese orden. y eso es lo que dice la oración, cada elemento de la entidad uno, puede estar asociado a uno o muchos elementos de la entidad dos. ¿Verdad? Si todo se escucha bien, es porque la asociación está correcta. ¿Ok? Por otro lado, podríamos nosotros definir otro tipo de oraciones que van a ser, por ejemplo, la parte que va a ir de derecha a izquierda. Y de derecha a izquierda, por decirlo de esa manera, lo que vamos a leer es la segunda oración. La segunda oración empieza así. Cada elemento de entidad dos, estamos refiriéndonos a esta entidad, debe, y ahí es donde hablamos acerca de la opcionalidad que está pegada a lo que estamos hablando, estar asociado a uno y solamente uno. Estamos hablando de la, llamémosle pues el extremo de la asociación, que en este caso, como no hay pata de gallo, recuerden, lo consideramos con un uno. Uno y solamente un elemento de la entidad uno. ¿En qué orden lo leímos? Primero acá, luego acá, luego el extremo, y por último la otra entidad. Y ese fue el orden. Entonces, ¿qué diferencias vamos a encontrar? Por ejemplo, con la entusión original de Crossfoot o la IE, alguno la llama la entusión de Jane Martin, pero el otro autor fue el que lo publicó, más que Jane Martin, Jane Martin fue solo como un coautor. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. en primer lugar, esta forma discontinua, en realidad, en esta notación Crossfoot, lo que hacen es poner un círculo acá. Entonces, esa sería la representación de esto, ¿verdad? Esa forma discontinua la ponen como un cero del otro lado. Entonces, pareciera que estuvieran cruzadas las opcionalidades y mucha gente así lo considera, como que son contrarias. Y sí, de hecho, lo son. Lo que pasa es que Barker pone la parte de opcionalidad del lado izquierdo por la lectura. Porque recuerden, si leemos la oración, dice cada elemento de la entidad uno puede. Entonces, es como pegado. Es decir, ese puede es referente a la entidad uno. Por eso, es la razón de la opcionalidad pegada al lado izquierdo. Y luego dice estar asociado. Es decir, como es una relación con el opuesto, se va al otro lado con el extremo que sería el uno o muchos, pero de la entidad dos. Recuerden que este uno o muchos elementos de la entidad dos están también pegados. Por eso, es la razón del extremo de donde está la pata de gallo con la entidad dos. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera diferencia. Ahora, por ejemplo, si lo ponemos con otro color, por ejemplo, aquí, la opcionalidad que está acá, que es la de la parte de continuo, pues sería una línea de este lado para la notación crossfoot. ¿Sí? Entonces, también está cruzada, porque si una de las opcionalidades está cruzada, la otra también no debe estar. Y recuerden que nos estamos refiriendo a los medios, que sería la parte mínima, y nos vamos a referir a los máximos, que de hecho esa línea no existe todavía, la tendríamos que poner, es otra línea perpendicular que lo que se refiere es a los máximos, ese sí está en el mismo lugar, porque es donde está el uno, ¿verdad? Pero en Barker ni siquiera tengo que poner esa línea porque media vez no tenga pata de gallo, lo considero como un uno, es decir, ya está incluido ahí. Y esos extremos, que sería el uno y el muchos, pues serían los máximos, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos distinguir precisamente las dos mutaciones. En Barker también existen mínimos y máximos, solo que no están puestos de esa manera, en medio los mínimos, en los extremos los máximos, sino que pues básicamente lo hacemos con esa separación que estábamos hablando desde un principio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacemos la separación acá y esa separación pues precisamente nos va a dar esas formas opcionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si todo está continuo? Si todo está continuo es porque pues en ningún momento se hizo la parte de esa separación, siempre está separado porque siempre va a estar separado, el asunto es de que si todo está continuo es porque ambos símbolos de la opcionalidad son obligatorios, ¿verdad? Entonces, y eso nos va a dar muchas posibilidades porque puede hacer que todo esté continuo, que esté el lado izquierdo discontinuo, el lado derecho continuo, viceversa, o ambos discontinuos. Entonces, llamémosle una asociación por defecto, es esta que ustedes miran de frente. Vamos a encontrar que este tipo de asociación es la que convencionalmente se va a utilizar, donde el extremo es discontinuo, del uno, la parte opcional pues es obligatoria para el lado de los muchos, porque sería la forma más adecuada, por ejemplo, si estamos creando una asociación donde hay una llave foránea, esperamos que esa llave foránea tenga un valor, ¿verdad? No estamos esperando que sea nula, a menos que sea un ejemplo particular. Pero como estamos esperando que esa llave foránea exista, por eso es obligatorio del lado de la entidad 2. Mientras que la opcionalidad de la entidad 1, que sería la línea discontinua, normalmente se coloca de esa forma porque la entidad 1 en algún momento podría estar asociada, pero en algunas otras ocasiones no. Por ejemplo, para poder ingresar por primera vez datos a ambas entidades, ya cuando sean tablas, pues necesitaría algún tipo de transacción para poder ingresar al mismo tiempo y hacer inserte en cada una de las entidades para poder hacer cumplir la asociación que sea obligatoria, por ejemplo, en ambos lados. Además, en algún momento, por ejemplo, imagínense un departamento con un empleado, serían las entidades. ¿Qué pasa si en un departamento el jefe inmediato, por ejemplo, crea una nueva empresa y se lleva a todos sus subalternos a trabajar a esa nueva empresa? El departamento de la anterior empresa se va a quedar vacío. Entonces, ¿qué hace el de recursos humanos? Puedes empezar a pasar por un proceso de contratación. Para mientras, la base de datos hay que quitar a esos usuarios de ahí porque imagínense si está pegado con la parte nómina. Entonces, de forma obligatoria hay que quitarlos. Si no, se va a estar generando un pago. Entonces, se sacan de esa entidad y, por decirlo de esa manera, el departamento no lo podemos eliminar. El departamento sigue existiendo. Lo que pasa es que todavía no tenemos contratadas a las nuevas personas. Entonces, ese departamento, por decirlo de esa manera, en ese momento queda vacío. Entonces, si queda vacío en algún momento dado, eso es lo que nos indica es esa opcionalidad, que la entidad uno en algún momento podría no tener ninguna asociación con la entidad dos. Entonces, ese se puede. Por lo tanto, de forma general vamos a utilizar siempre este tipo de asociación. Entonces, por eso les decía, cuando hicimos la primera actividad que ustedes utilizaron, un modelo de entidad relación, por ejemplo, ver un modelo en notación Barker, que todo esté obligatorio, imagínense que tenga 10 entidades y todas las flechas están obligatorias, sería casi que difícil de hacerlo, porque imagínense, 10 entidades, entonces, ¿cómo ingreso un dato si todo es obligatorio? Y las demás no tengo nada. Entonces, al inicio la base de datos la tendría que agregar a pura transacción y las 10 entidades juntas. eso no sería práctico, no tuviera ninguna lógica tener una transacción con 20 inserts directos para poder hacer cumplir la anotación, entonces, por esa razón, no debería ser todo obligatorio, ¿verdad? Continuando, por ejemplo, hablando del empleado del proyecto que estamos platicando, ese empleado por un lado podría tener su, por ejemplo, su identificador, ese identificador pues va a tener los símbolos numeral y asterisco para decir que es obligatorio y además es llave primaria. Vamos a dejar un atributo adicional, solo un nombre, nada más, no estamos trabajando más que los atributos, más que lo que estamos haciendo es viendo las asociaciones. Un proyecto también le vamos a definir un ID que se encuentra tiene el asterisco, tiene el numeral y un atributo adicional que sería nombre, ¿verdad? Por cuestiones de convención, los IDs, por la razón de que a veces se pasan las llaves primarias como foráneas, a veces se repiten los nombres. Entonces, por convención al ID, no le dejamos solamente la parte de ID, le debemos de poner ID empleado tal como aparece aquí o ID proyecto. Algunas otras convenciones le ponen el nombre, por ejemplo, en el libro que vimos en la clase anterior, que son autores, me parece, de la INDE, utilizan la convención de poner el título de la entidad antes de ID. Por ejemplo, si es empleado, entonces el ID se llamaría EID. Por ejemplo, si fuera proyecto, PID. Si fuera ese el nombre que inicia, tal como el ejemplo que estamos viendo, SID. Entonces, así definen la parte de los IDs. Pero eso es ya cuestión de ustedes, ¿verdad? Es convención de ustedes. Normalmente, todos aquellos atributos que también se repiten también deberían de tenerlo. Por ejemplo, nombre. Nombre también debería de tener un nombre empleado, un nombre proyecto, pero tan solo que el ID, si lo podamos diferenciar, pues yo creo que es suficiente. Porque el nombre no es que se copie a otra entidad. Lo que pasa es que cuando estamos usando una consulta, esos dos atributos van a aparecer cuando estamos haciendo, por ejemplo, un join. Entonces, se puede confundir la parte de la consulta. Entonces, necesita que uno le indique realmente de cuál de las dos entidades se está refiriendo. Entonces, es algo agregado. En la consulta va a aparecer, por ejemplo, empleado.nombre o proyecto.nombre. Y si le pongo un alias, pues e.nombre o p.nombre. Un alias un poco más pequeño. Sin embargo, hay que indicarlo. Si se llamarán diferentes, por ejemplo, pues entonces yo lo nombro de forma directa. veamos ahora la relación. En cuanto a la relación, vemos que los extremos son muchos en ambos. Eso significa que es una relación de muchos a muchos. Un empleado puede tener muchos proyectos y un proyecto puede estar relacionado con muchos empleados. Entonces, por esa razón es la relación de muchos a muchos. Me han preguntado bastante cuando hago esta presentación que por qué uno de los muchos no tiene la flecha de en medio. Y básicamente esa flecha de en medio no es que no esté. Lo que pasa es que Data Modeler cuando uno lo pone de forma discontinua, si se dan cuenta las líneas tienen una distancia entre sí. Entonces, cuando ya se está acercando, por ejemplo, a la finalización o al llegar a la parte del extremo, si casualmente hay tres llamémosle sublíneas, de ahí viene un espacio en blanco y de ahí debería venir otra sublínea, por ejemplo. Pero como ya se acabó, entonces ahí queda. Pero en realidad esto sí lo deberíamos dejar con esta línea aquí, ¿verdad? Porque es una pata de gallo. ¿Sí? Lo que pasa es que si dejamos siempre esa línea como pata de gallo, si se dan cuenta aquí ya empecé a ponerlo un poco más larga la línea recta. Entonces podría confundirse. Y como les repito, eso es por cuestión de Data Modeler, ¿verdad? No es por nada más. Entonces, bueno, tenemos una relación de muchos a muchos y la idea ahorita entonces sería que ustedes deberían de de leer, por ejemplo, la parte de del tipo, ¿verdad? De asociación que se tenga. Por ejemplo, si estamos hablando de que a un empleado y si quieren lo voy marcando y vamos leyendo la oración para que ustedes vayan haciendo. Normalmente eso lo hacemos de forma implícita. En nuestra mente no hay necesidad de estar repitiendo las oraciones por el principio si lo hacemos así. Por ejemplo, habíamos dicho que de izquierda a derecha, es decir, con esta dirección, lo primero que hacemos es leer esta parte. Cada elemento, es decir, cada empleado, segunda parte, puede estar asociado a uno o muchos proyectos. Ese sería el orden. Cada empleado puede estar asociado a uno o muchos proyectos. ¿Verdad? Y cuando si decimos la oración, pues está correcto. Cada empleado puede estar asociado a uno o muchos proyectos. Por otro lado, vamos a leer la parte de regreso, que sería de derecha a izquierda. Y en ese orden, cada proyecto debe, porque es un debe, estar asociado a uno o muchos empleados. En ese orden. Cada proyecto debe estar asociado a uno o muchos empleados. ¿Ok? Y ahí está la relación de muchos a muchos. Entonces, vemos que hay un puede que solo es del lado del empleado. Eso, pues, sería la forma en que se va a plantear. Ya teniendo esa oración, pues, entonces, ya podemos continuar. Recuerden que en el nivel de Data Modeler, trabajando en la parte conceptual, no es necesario que ustedes rompan la asociación de muchos a muchos. Eso es cuando ya entramos a la parte lógica. Sin embargo, uno a veces, desde un principio, cuando todavía está haciendo la impresión barca, tiene la costumbre de romperlo. Para que queden de una vez siempre relaciones solo de uno a muchos. ¿Verdad? De cierta manera, pues, está bien, porque al final de cuentas, eso nos puede provocar ciertos problemas. Entonces, cuando hacemos eso, normalmente lo que hacemos es romperlo con una entidad intersección, según Barker, algunos otros libros le llaman asociativa, el nombre que ustedes quieran ponerle a esa entidad, esa que está en medio. Si lo quieren ver de esa manera, estábamos en una relación de muchos a muchos, y básicamente lo que vamos a hacer es crear una entidad, de hecho, aquí no están las esquinas redondeadas, pero es como que yo ponga aquí una entidad intermedia, ¿verdad? Esa entidad, pues, básicamente es la que va a romper esa relación de muchos a muchos. Además, otra cosa importante es que vamos a encontrar que la sub asociación que está aquí y la que está acá, en primer lugar, hay que darle vuelta, ¿verdad? ¿Por qué hay que darle vuelta? Porque ahora la asociación la vamos a modelar como una asociación de participación, no relacionada al opuesto. Entonces, como es una relación por participación, es decir, empleado va a participar en la entidad de en medio, la intersección o asociativa, y el proyecto también va a participar en la de en medio. No estábamos hablando de que empleado está relacionado con proyecto por el opuesto y si tiene la llave, por ejemplo, si tiene el símbolo de muchos, pues pongo la llave foránea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón siempre hacemos esta descomposición en un PC2 de tu estudio que habrán enseñado esa parte, en el curso de archivos también? Por defecto, uno ya se considera eso, ¿verdad? Las razones de mucho a mucho descomponirlas con esta en medio y darle vuelta a las cardinalidades. Pero por la razón principal, en primer lugar, cuando lleguemos a la parte lógica, vamos a pasar por el proceso de normalización. El proceso de normalización es aquel en el cual va a empezar a hacer restricciones respecto a la asociación que hay, no entre entidades, sino entre atributos. Entonces, va a haber una dependencia funcional. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Pero esa dependencia funcional nos va a decir si el ID empleado realmente determina funcionalmente a los demás atributos. Si nosotros tenemos llaves foráneas que están cruzadas, probablemente esos atributos no corresponden a esa asociación. Además, esa referencia cruzada también me va a provocar problemas de redundancia en algún momento dado. Entonces, no cumple ni siquiera la segunda forma normal, porque no hay atributos que son con dependencias que son totales, sino que habrían dependencias parciales. Por lo tanto, ni siquiera cumple la segunda forma para la parte de la normalización, por lo tanto, hay que normalizarlo. ¿Y cómo se normaliza? Separando la relación en una intermedia. Y esa sería la razón por la cual hacemos esto. Entonces, creamos la entidad, le damos vuelta a las, llamémosle a las, a la parte de las cardinalidades, y luego entonces ya procedemos precisamente a tener esa figura que sería esta. ¿Sí? Entonces, tenemos esa entidad intersección asociativa en la cual va a tener al revés la parte de las cardinalidades. Los muchos van a estar ahora en medio, no en los extremos. Hay otro problema, por ejemplo, en una relación de muchos a muchos solo habían dos opcionalidades. ¿Se recuerdan? La mitad para una de las entidades, la mitad para la otra. Solo habían dos. Pero cuando yo esa asociación la convierto en dos asociaciones, resulta que cada asociación también va a tener un mínimo que sería la parte de opcionalidad del empleado y un máximo la opcionalidad de la asignación. Por otro lado, la otra asociación también va a tener un mínimo del lado del proyecto y un máximo por el lado de la asignación. Entonces, tendríamos cuatro opcionalidades y cuatro cardinalidades y solo traíamos dos cardinalidades y dos opcionalidades en la parte de atrás, en donde está originalmente la asociación. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esas opcionalidades y cardinalidades extras? Entonces, pues hay que analizar el caso para ver si realmente es opcional o no. ¿Cómo lo revisamos? Otra vez haciendo las oraciones de Barker, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, yo podría leer de aquí para acá, cada empleado puede estar asociado a una o muchas asignaciones que van a ser de proyecto, ¿verdad? Pero yo le llamé aquí asignación. Entonces, es un puede, ¿sí? ¿Por qué es un puede eso que está acá? Porque básicamente estamos diciendo que no todos los empleados pueden participar en esos proyectos. Por ejemplo, si fueran proyectos de desarrollo, por ejemplo, los empleados están en el departamento de contabilidad, por ejemplo, no van a estar en el proyecto. Por ejemplo, vendedores tampoco van a estar. Van a estar los desarrolladores. Si fuera un proyecto de tecnología, pues todos los ingenieros, ¿verdad? En sistemas son los que van a estar a cargo de esos proyectos. ¿Por qué del lado de la asignación es obligatoria? Porque si yo lo que estoy haciendo es una asignación, yo no puedo hacer una asignación si un empleado. Es como, piensenlo como la asignación de estudiante con curso, ¿verdad? El curso, para que ustedes se lo puedan asignar, no solamente tiene que existir el curso, sino que además ustedes como estudiantes se tienen que asignar dicho curso. Entonces, tienen que estar los dos presentes, ¿verdad? Entonces, no puede ser opcional. Entonces, del lado de la asignación nunca va a ser opcional, ¿verdad? Luego, por otra parte, y se recuerdan una de las opcionalidades, era la que no estaba. Esta, por ejemplo, es obligatoria. Aquí nos referimos a que el proyecto debe tener uno o muchas asociaciones en la parte de la asignación. Eso significa que en cada proyecto, al menos, tiene que haber un trabajador que esté asociado. Esto no está escrito en piedra, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Acuérdense que en un proyecto, dependiendo del rol del negocio, nos podrían decir, pero fíjese que el proyecto, yo lo creo, por ejemplo, seis meses antes, y empiezo a definir cuáles son los objetivos, incluso empiezo a hacer cuál es el presupuesto, le asigno recursos, entonces necesito que el proyecto exista, seis meses antes que empiece a hacer la asignación. Entonces, si eso es así, entonces yo debería de dejar discontinuo, lo último que acabo de marcar. ¿Por qué? Porque primero quiero crear el proyecto y hasta después hacer las asignaciones, pero ese es un caso particular. Como aquí, yo no tengo ningún, por decirlo así, enunciado, entonces yo no podría decirles, ah, sí, sí es de esa manera. No, es el proceso del ciclo de vida que ya habíamos visto, que pasamos, por ejemplo, por la toma de requerimientos. Entonces ustedes vienen, llegan con el cliente, preguntan todo acerca de cuáles son las operaciones, funciones, cuáles son los actores relacionados, y en algún momento van a tener que llegar a ese punto, preguntarles, cuando ustedes crean un proyecto, de una vez se le hace la asignación de los empleados al proyecto, y el cliente les tiene que decir sí o no. Entonces ya ustedes determinan si esto es continuo o discontinuo. Yo lo voy a dejar ahorita continuo, por ejemplo, porque el proyecto debería tener asignaciones. Por otro lado, la asignación, si yo hago una asignación, significa que tengo que tener ya el proyecto. Por eso son obligatorios, ¿verdad? Por lo tanto, tanto uno para el otro lado, pues debe cumplir esa parte. Por otro lado, está en la parte de los extremos. En cuanto a los extremos, ya sabemos que le dimos vuelta, ¿verdad? Entonces, tengo los extremos de los muchos del lado de la asignación y los extremos de uno del lado de cada una de las entidades, tanto de empleado como de proyecto. Ya sea que sea continuo o discontinuo, yo sé que el extremo es un uno. Eso sería para poder leer las oraciones de regreso. por ejemplo, cuando vamos para allá, podría decir yo si cada asignación debe estar asociada a uno y exactamente a un empleado. Entonces, piensen en la asignación, por ejemplo, del curso que acaban de hacer ustedes de vacaciones. La asignación que se dio por la generación que ustedes hicieron, incluso hasta un pago, entonces, esa asignación debe estar hecha para un solo estudiante, ustedes, para nadie más. Ustedes no le pagaron a nadie más. El recibo que ustedes subieron es el pago de ustedes. Entonces, es de uno y exactamente un estudiante, para este caso de un empleado. Si fuera un curso lo que se están asignando, entonces, en la asignación, cada asignación es para un curso, no para más de un curso. Si ustedes quieren asignar dos cursos, tienen que hacer dos asignaciones y aparece de forma separada. Eso es cuando hacemos, por ejemplo, la lectura para este lado, ¿verdad? Pues, entonces, de la asignación hacia proyecto. Entonces, de esa manera vamos a encontrar esas partes de opcionalidad y cardinalidad. Recuerden que estamos, cuando estamos utilizando la anotación Barker, estamos en una capa conceptual. Es un diseño conceptual. Eso significa que incluso podrían no estar utilizando atributos. Podría dejar solo los nombres de las entidades. Está de muy alto nivel, ¿verdad? Poco a poco yo puedo ir bajando y agregarle atributos. Cuando ya le agrego atributos y algunas otras cuestiones semánticas, hasta ahí acaba el modelo en relación con la anotación Barker. Ya, si yo empiezo a definir qué tipos de datos, va a tener cada atributo, cuáles van a ser las llaves foráneas, cuáles van a ser las restricciones semánticas del modelo, yo ya me paso a la siguiente capa, que sería la capa lógica, o el diseño lógico, que sería el esquema relacional. Por esa razón, aquí abajo, les pongo yo de una vez la parte del modelo relacional, que serían los esquemas. De hecho, estoy usando una forma descriptiva, es decir, textual. Por ejemplo, el empleado va a ser el nombre, en este caso, de mi entidad. Cuando yo haga el esquema, el empleado es el nombre de la relación. ¿Se recuerdan la diferencia de esos términos, verdad? Entonces, el empleado básicamente es mi relación en el esquema relacional. voy a tener un ID que se lo pongo con el numeral y un atributo adicional cualquiera. Por ejemplo, un nombre, que es el que puse en el modelo entidad de relación. Entonces, en el esquema relacional va a tener lo mismo. Como no hay ningún muchos para esta entidad, no hay ninguna llave foránea. Entonces, ahí se acaba. Luego me paso, por ejemplo, al otro lado del proyecto. Nombre, proyecto. ID, el ID del proyecto con el numeral para designar qué es una llave primaria y todo el listado de atributos que tenga. En este caso, solo tiene nombre. Pues entonces, ahí estaría realizando dicho esquema. Por último, la entidad que está en medio, que es la de intersección o asociación, le voy a llamar asignación. Pues entonces, ese es el nombre de la relación. Y ahora, voy a tener, por ejemplo, dos llaves foráneas. Porque si ahí están muchos, yo voy a tener el ID empleado como llave foránea, ID proyecto como llave foránea. Ahora, el asunto es cómo lo identifico. Pues normalmente voy a escoger a ambas como llaves primarias. Y si yo hago esto, entonces, por esa razón, y eso es con la anotación Barker, no se vayan a confundir con la parte de crossbow. Con la anotación Barker, por esa razón, le estoy poniendo estas líneas que son perpendiculares. Eso significa, yo estoy copiando la llave primaria hacia asignación como llave foránea y al mismo tiempo como primaria. Normalmente, a esto se le llama una asociación identificadora. ¿Verdad? En Data Modeler lo van a encontrar de esa forma. Y de ambos lados. ¿Verdad? ¿En qué momento podría ser diferente eso que estamos hablando? Por ejemplo, podría ser cuando, por ejemplo, la asignación, la asignación de estudiante con curso. ¿Qué pasa si ustedes el curso que se asignaron lo pierden por cualquier motivo? Pues lo tienen que volver a llevar para poder terminar su carrera. Imagínense si la asignación, yo tuviera una llave primaria en cuanto al ID del estudiante y ID del curso. Significa que solo una vez podría ser la asignación. Nada más, ¿Verdad? Recuerden que de cierta manera podríamos encontrar algunas formas, por ejemplo, de desplegar esa información. Imagínense que fuera estudiante curso. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí un estudiante 1. Lo voy a poner así, un curso 1, pero puede ser también proyecto, ¿Verdad? Entonces, eso sería como la representación ya en tablas, ¿Verdad? los datos. De hecho, aquí voy a tener más atributos, aquí voy a tener más atributos. Entonces, cuando estamos en medio, pues también va a haber una tabla que va a ser, esta entidad va a ser convertida posteriormente cuando lleguemos a la capa física en una tabla. entonces, yo lo que quiero hacer es esto. Y de hecho, como copié las llaves primarias, entonces, esta sería la de primaria para el curso, esta sería la de primaria para el estudiante. Entonces, por esa razón, yo E1 con C1 que sería la asignación lo puedo hacer solo una vez. Cuando ustedes vienen y quieran hacer otra asignación del curso por si perdieron, de hecho, les tendría que decir que la base de datos no, ni siquiera tendría que dejar insertar esta línea. ¿Verdad? No se puede porque es la llave primaria, no pueden haber llaves primarias repetidas. ¿Verdad? Entonces, eso se quita. ¿Qué pueden hacer? Pues, lo único que podrían hacer es asignarse a otro curso, un curso 2. Ahí sí, eso sí lo permite, ¿verdad? Porque la llave primaria en conjunto pues es diferente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si pierden el curso? Entonces, en realidad, esto sí debería dejar para emitir el modelo. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Hay varias formas, ¿verdad? Una, por ejemplo, sería que ustedes adicionalmente le agreguen un dato. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Agranden, por decir así, esto y pongan una llave primaria que va a ser un correlativo, por ejemplo. Puede ser el correlativo, no sé, de fecha, puede ser el correlativo de números, como ustedes gusten. Por ejemplo, la asignación de cursos, ustedes tienen un número de asignación. Normalmente, se debe ser un correlativo. Entonces, este podría ser el número 1, este podría ser el número 2, este podría ser el número 3. Por lo tanto, yo ya no necesito que estas sean llaves primarias, ¿verdad? La llave primaria sería el correlativo. ¿Verdad? ¿Sí, claro? Exactamente. Depende, por eso es de que el ciclo de vida es importante el inicio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, van a encontrar ese tipo de cosas y no solamente aquí en la universidad, en la calle también. Les van a decir ciertas cosas, pero ahora pónganse a pensar ustedes ¿cómo harían esa asignación si no le ponen una llave, un correlativo, por ejemplo? Y sin ir muy lejos, vean la asignación del curso de vacaciones. A ustedes les tuvieron que haber mandado un número de asignación, se los mandaron, ¿verdad? Ok, entonces, ese número de asignación es la llave primaria. Porque ustedes pueden repetir estudiante en todo caso el curso. Si pierden ahorita bases de datos, van a volver a llevar y no solamente ese mes, se podrían volverlo a llevar en el siguiente curso de vacaciones. Otra vez, su número de carnet con el ID del curso, ¿verdad? 774, con su número de carnet, lo juntan, pero ahora, como es segunda vez que van a llevar el curso, por ejemplo, en vacaciones, necesitan, otra llave primaria. Entonces, sí puede tener. Como les digo, en muchas ocasiones, los docentes a veces dicen cosas contrarias a lo que realmente los modelos pueden permitir. Mi sugerencia es, háganlo con respecto al docente que se lo está enseñando, ¿verdad? hay docentes que uno no les puede mostrar los errores en los cuales está. Entonces, por decir así, sigan en la corriente y más si no están en el examen privado, ¿verdad? Para finalizar ya la carrera. Si esas personas les dicen que las relaciones de uno a uno no existen, pues, siganles, dicen, no, que sí, está bien, no existen, pero sí van a existir y ahorita vamos a demostrar por qué. Como les digo, hay que ser un poco más permisibles en ese sentido y sí existen. Incluso hay un artículo que habla de este tipo de llaves, ¿verdad? Creadas precisamente para designar este tipo de cosas. No sé si las han escuchado, pero son las Surrogate Key. Las Surrogate Key son aquellas llaves que nosotros agregamos como un correlativo a partir de eso. Claro, si yo le pongo esto como numeral, estas líneas perpendiculares ya no tienen que estar. Se las tengo que quitar y quedaría, por decir así, la asociación solo así, de esta manera. El mucho es acá y la línea acá. ¿Verdad? Quedaría así. Esa sería la forma correcta de hacerlo si le pongo un correlativo. Pero como les repito, si es depende de lo que ustedes quieran hacer. Para el caso, no para este empleado proyecto, porque ese sería otro modelo, pero el que estamos viendo de estudiante curso para una asignación, sí, esa asignación debe tener un ID definitivamente. No hay otra forma de hacerlo. Incluso si le ponen fecha para tipo de semestre y para año, pues esa sería entonces el ID, el número de semestre o el número de año. Porque entonces así ustedes cada semestre puede ser del mismo año o diferente año podrían volver a llevar el curso si es que lo perdieron. ¿Verdad? Entonces, por esa razón. Finalmente, para el que preguntó, pues esa sería la cuestión. Depende del rol de negocio, tal como ustedes van a definir eso más adelante. Entonces, no sé si quedó ahí resuelta la duda. Ok. Entonces, si se diera ese caso que yo tengo que poner ese correlativo, pues entonces ya no son llaves primarias estas. Y aquí entonces yo tendría que agregar el ID, por ejemplo, del correlativo que sería mi nueva llave. Y estas desaparecen, ¿verdad? Pero eso es para la parte del esquema relacional. ¿Sí? Como les repito, yo aquí estoy haciendo el esquema relacional pues descriptivo, sencillo, así textual. En Data Modeler, pues ya eso ya saben ustedes que se convierte en un esquema diagramático, incluso con más información. Normalmente el esquema relacional descriptivo es muy pobre en ese sentido, ¿verdad? No tiene tipos de datos, no tiene la forma de restricción de las llaves foráneas. Sí tiene nombre, pero nada más, no sé nada más de eso, ¿verdad? Entonces, no tengo la ubicación directamente de las flechas y a lo que me refiero a las flechas es a esto, ¿verdad? En todo caso, yo tendría que tener una flecha que de este empleado va a este y del ID del proyecto va hacia acá. Solo para indicarme dónde están. Por ejemplo, si fueran muchas entidades, pues cuando se convierten en relaciones, en el esquema relacional, por ejemplo, tengo 15, las llaves foráneas, ahí sí me puedo empezar a confundir. No encuentro rápidamente cuál es la llave foránea de quién. Entonces necesito esas flechas para indicarlo. Por eso es que los esquemas relacionales diagramáticos utilizan flechas para ir en la flecha hacia el lado donde está la llave primaria. Es decir, es al contrario del modelo de diagrama de estructura de datos, ¿verdad? De Batchman. Es totalmente diferente. Entonces, pero es cuestión de estándar. Acuérdense que habíamos hablado de que el esquema relacional no tiene ningún estándar. Por lo tanto, pues, se da de esa manera. ¿Ok? Entonces, continuemos. Esa sería una relación de muchos a muchos. Es uno de los tipos de asociaciones que hay. Luego pasamos a una más simple que sería la de uno a muchos. Esa ya la habíamos visto cuando enunciamos el tipo de asociación para Barker. Esta sería la asociación, llamémosle, más común que podría estar en todo el modelo, ¿verdad? Discontinuo, continuo. Y donde está el continuo, el muchos. Normalmente el muchos es donde estar entidad hija, es decir, donde va a estar la llave foránea. Ah, otra cosa importante que no habíamos platicado, por ejemplo, no está la llave foránea, ¿verdad? La llave foránea que va a estar en el lado de muchos, no la vamos a colocar. Es decir, Data Modeler que utiliza la ondación Barker tampoco lo usa. De hecho, estas son imágenes de Data Modeler, ¿verdad? Solo que le quité los colores. No pone la llave foránea. Son implícitas. Por ejemplo, si ustedes están diciendo que tienen una sucesión y aquí está el, por ejemplo, el muchos, saben que aquí hay una llave foránea de este lado. ¿Cuál es el nombre? Evidentemente, si este es el padre, el nombre es ID Departamento. Ese va a ser el nombre de la llave foránea. Lo que pasa es que no lo colocamos porque sería de por gusto sabiendo que de forma implícita donde está el muchos está. El único problema de todo esto es cuando hay relaciones, por ejemplo, de uno a uno. Ahí sí tenemos problemas porque ¿cuál era la entidad del padre? Entonces, pero sí, nosotros lo sabemos. En Data Modeler, ustedes cuando hacen una relación de uno a uno, primero seleccionan al padre y sueltan la línea en el hijo. Entonces, saben quién es la entidad hija, pero es muy subjetivo, ¿verdad? Depende de su rol de negocio, depende de cómo hayan hecho ustedes el modelo, pues entonces ya deciden ustedes quién es la entidad hija y ahí es donde va a ir la llave foránea, ¿verdad? Pero sí, ya no es tan fácil de verlo como aquí. Donde están muchos, llave foránea, ¿verdad? Bueno, entonces, la asociación que estamos modelando es la de pertenencia, es decir, qué empleados pertenecen a qué departamentos de mi organización. Entonces, era lo que les decía, ¿se recuerdan? ¿Qué pasa si el departamento queda unos seis meses sin trabajadores porque los estoy contratando? Ya sea porque sea un nuevo departamento o ya sea porque se fueron los trabajadores. Entonces, pero el departamento tiene que estar ahí siempre. Por ejemplo, si yo le quiero asignar presupuesto, si hay ya activos asociados al departamento, ¿verdad? Tal departamento tiene cinco computadoras. Entonces, aunque se vayan los trabajadores esas cinco, tienen que estar ahí, esas cinco computadoras y nadie se las tiene que llevar. Entonces, es probable que incluso ya tenga hasta inventario de productos, no para vender, sino inventario de productos internos, ¿verdad? Activos de la empresa. Entonces, pueda tener asociaciones, es decir, él puede tener asociaciones para todos lados este departamento, ¿verdad? Entonces, no necesariamente va a ser obligatorio que tenga empleados. Por esa razón, ponemos la discontinuidad aquí, pero ahí otra vez, igual como mencionó su compañero, depende del rol del negocio. Ahora, si a mí me dice el cliente al cual yo estoy haciendo el análisis, mire, el departamento tiene que tener empleados, si no, para mí no es departamento. Ah, bueno. Entonces, usted lo pone en continuo, ¿verdad? Ahí ya no hay nada que pensar, es depende de lo que el cliente quiera, ¿verdad? si incluso si para ustedes el modelado está mal, lo único que pueden hacer es sugerirle a su cliente y mejor hagámoslo de esta forma. Pero si el cliente dice, no, yo lo quiero así, ni modo, ustedes lo ponen como el cliente diga. Para este caso, si estamos en un curso, pues lo que el enunciado diga. Si el enunciado dice que aquí es obligatorio, pues lo pongo obligatorio. Si el enunciado lo deja abierto, entonces yo lo que hago es tomar la mejor decisión y la mejor decisión es dejarlo discontinuo, ¿verdad? Por lo que ya hemos platicado, ¿verdad? Muchas, son muchas razones por las cuales eso tiene que quedar así. Entonces, continuando, tenemos eso que es discontinuo porque entonces cada departamento puede tener uno o muchos empleados, ¿verdad? Tal como lo hemos platicado. Pero cada empleado del lado derecho hacia el izquierdo debe esta línea que está ahí estar asociado a uno y exactamente un departamento, ¿verdad? Eso significa que él solo puede pertenecer a un departamento. Pero eso es para este enunciado, ¿verdad? Este diagrama que estoy haciendo, eso es lo que está cumpliendo. Alguien puede decir, bueno, pero si cuando ustedes van con su cliente y están definiendo la parte de requerimientos y haciendo el análisis, ¿qué pasa si les dice el cliente que el empleado puede pertenecer a varios departamentos? Porque posiblemente tiene dos turnos, un turno en un departamento, otro turno en otro departamento. Entonces, pues ahí ya no es, por decirlo así, obligatorio que sea solamente uno, pueden ser muchos. Entonces, incluso hay que romper la asociación con una entidad asociativa o intersección. Entonces, porque hay una relación de muchos a muchos, un departamento tiene muchos empleados y un empleado puede participar en varios departamentos como trabajador. Entonces, pero depende del rol de negocio, ¿verdad? Aquí, como lo estamos viendo de una forma simple, pues un departamento tiene varios empleados y ese empleado solo puede trabajar en dicho departamento. Entonces, por eso es obligatorio, ¿verdad? Ya cuando pasamos a hacer el esquema relacional de estos dos, si se dan cuenta, vamos por partes, ¿verdad? Creamos estas dos entidades, pues entonces ya sabemos que el esquema relacional tiene un nombre de departamento, tiene su ya de primaria que sería el día de departamento, le pongo la indicación y los atributos que tenga. Por otro lado, tengo el nombre de la entidad de empleado que se va a convertir en el esquema relacional en la relación de empleado. Tiene un ID de empleado que indica que es la llave primaria, tiene un nombre de empleado, pero además tiene una llave foránea. ¿Cómo sé yo que es una llave foránea? Porque el nombre aparece en otra tabla o en otra relación en ese sentido, ¿verdad? Aparece en otra, entonces por lo tanto esta es una llave foránea. Es lo único que me puede decir cuando es así textual. En cambio, si lo estoy haciendo diagramático, va a haber una flecha que me indica precisamente ah, si esta es la llave foránea de una entidad, por ejemplo, empleado, pues entonces está apuntando hacia una llave que es primaria en departamento. Y como sabemos que donde están muchos, ahí debe ir la llave foránea, pues entonces listo. Bueno, otra pregunta era con respecto a, y realmente debería de ser así, donde está en muchos la llave foránea. En teoría, sí, pero una base de datos, si ustedes la hacen a su modo, de hecho, la base de datos no es una base de datos semántica, es una base de datos relacional. Entonces, todo ese conjunto de restricciones no nos está tomando. Sí tiene algunas restricciones que yo le puedo ir agregando, pero hablar en el sentido estricto de que donde está el muchos, ¿va la llave foránea? No. Yo la llave foránea la puedo poner en departamento y puedo estar diciendo que es una relación de uno a muchos hacia empleado y la base de datos nunca se va a dar cuenta de ese error. El error yo lo estoy cometiendo y yo tendría que tener bien definido eso. Entonces, por ejemplo, para ver la parte esa, convirtamos esas entidades, ya las convertimos a relaciones, aquí están, ahora convirtámoslas de una de esas tablas, que ya sería la más, la capa más baja que sería la física, que es el script de la base de datos, que yo ya estoy creando la base de datos. Entonces, voy a poner algunas ocurrencias de esas tablas, ¿sí? Por ejemplo, departamentos, no pueden haber muchos en una empresa, por lo tanto, yo podría tener, por ejemplo, un departamento 1, un departamento 2, hasta un departamento 10, sí mucho, ¿verdad? Y además, un montón de atributos aquí, ¿verdad? Puede ser nombre, tal como está acá, o puede tener más atributos, ¿sí? Por otro lado, yo tengo el empleado, el empleado, puedo tener un empleado 1, un empleado 2, un empleado 100, si fuera una empresa grande, puedo tener incluso hasta un empleado 1,000, 1,000 empleados para 10 departamentos, ¿verdad? Bueno, eso está bien. Entonces, ahí yo tengo mi tabla, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde va la llave foránea? Para afirmar que realmente va de una en otra, lo que vamos a hacer es colocarla en ambos. Y si la colocamos en ambas, de ahí empezamos a hacer el análisis. Y eso es lo que ustedes deberían de hacer en cada uno. cuando es una relación de uno a muchos, ya saben que donde está el muchos va la llave foránea. Pero ahorita vamos a demostrar por qué. El problema sería con las relaciones de uno a uno. ¿Dónde va la llave foránea? Y ese es el análisis que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, si fuera esta la llave primaria, pues yo entonces aquí tengo que poner la llave foránea. Por ejemplo, aquí este pertenece al departamento 1, este también, este, por ejemplo, pertenece al departamento 5, y este empleado pertenece al departamento 10. Entonces, significa que yo estoy agregando, si yo tengo mil empleados, yo estoy agregando mil llaves foráneas. Alguien puede pensar, bueno, pero eso es redundancia. Sí, es una redundancia, pero es una redundancia necesaria. Porque estamos jalando la llave del otro lado y solo me está sirviendo como referencia. Entonces, pues está bien. ¿Verdad? Son mil. Mil datos adicionales que tengo que agregar por tener una llave foránea. Bueno, perfecto. Ahora pongámoslo de este lado. Por ejemplo, en el departamento 1, pues está trabajando el empleado 1. En el departamento 2, no lo puse del otro lado, pero puede ser, por ejemplo, el empleado 80. Y así se va hasta el último, por ejemplo, el empleado 1000. Pero si ustedes ven la cardinalidad, ¿verdad? Que la cardinalidad es, por ejemplo, de aquí para acá, yo tengo 1000. Pero de aquí para acá, resulta que solo tengo 10. ¿Verdad? 10 departamentos, nada más. Entonces, solo tendría a la par 10 empleados. ¿Qué tengo que hacer para tener los otros 990 empleados? Voy a empezar a repetir. Por ejemplo, al empleado 2, que está del otro lado. Entonces, pertenece al departamento 1. ¿Sí? Entonces, yo podría seguir haciendo eso hasta tener todos los empleados, ¿verdad? Y repetir todo esto. ¿Qué problemas tiene esto? Acuérdense que esto es la llave primaria. Estoy pensando que esto es la llave foránea. ¿Verdad? Lo primero que acabo de provocar de este lado, el lado izquierdo es, lo voy a poner de esta forma. Acabo de provocar un error de llave primaria. No puedo repetir la llave primaria. ¿Verdad? Alguien va a decir, bueno, solucionémoslo. pongamos esta también como llave primaria. Entonces, así no hay problema, ¿verdad? Si lo permite hacer. Ah, bueno, entonces, si lo hago de esa forma, pues, perfecto. Entonces, ya cumple. Si las dos son llaves primarias, yo sí puedo tener las dos tuplas. Pero ya le estoy agregando algo más, ¿verdad? Una llave primaria que no existía. Bueno, primer error. Segundo error. En el departamento vimos que tenía un nombre. ¿Qué pasa si aquí hubieran habido más atributos? Resulta que esos más atributos van a estar acá. ¿Verdad? Nombre, función, si tiene un presupuesto, si tiene una ubicación, por ejemplo. Entonces, todos esos atributos están así. Si nos acercamos en estas tuplas, por ejemplo, en estas dos. Lo voy a poner aquí abajo porque así tenemos más espacio. Voy a tener departamento 1, voy a tener empleado 1, tengo departamento 1 repetido, empleado 2, porque es la pertenencia. Pero aquí voy a tener muchos atributos, ¿verdad? Estos atributos que están acá son repetición de esos que están acá. ¿Qué es eso entonces? redundancia. Estoy provocando redundancia y una redundancia muy fuerte. ¿Sí? Porque, bueno, tengo 10 llaves foráneas, pero me hacen falta 990 llaves foráneas aquí abajo por la cantidad de atributos. eso es lo que estoy agregando. ¿Sí? Adicional, ¿verdad? No solamente las 1000 llaves foráneas, sino que 990 estoy duplicando la información. Y esta que está acá, esta información, esa no la debería de duplicar para nada. Ahí sí estoy provocando una redundancia y una redundancia que afecta mucho el modelo. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, aquí no debería estar la llave foránea y aquí sí debería de estar la llave foránea. ¿Sí? Aunque sí se crea un poco redundancia, pero muy poca, son 1000 llaves foráneas, pero nada más. Mientras que si pongo la llave foránea del lado del departamento, no solamente agrego las 1000 llaves foráneas, sino que 990 de esas llaves foráneas, estoy provocando una redundancia por la cantidad de tributos que tenga. Imagínense que tengan 15 atributos el departamento. Son 15 atributos que van a estar repetidos y son 990 por 15 atributos adicional. Todo esto que está acá, ¿verdad? En la parte de en medio entre ellos dos. Todo eso estoy repitiendo. Entonces, eso sería fatal, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la llave foránea va del lado del muchos. ¿Ok? Bueno, continuemos. Otra vez lo mismo. Hay docentes, hay ingenieros que dicen que las relaciones de uno a uno no existen. sí, también hay gente que dice que el coronavirus tampoco existe, ¿verdad? Pues, la idea de cada quien no podemos ir en contra de la idea de los demás. Entonces, si una persona dice que el coronavirus no existe, pues va a estar en la calle sin mascarilla y ahí pueden ver ustedes todas las muestras que hay, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá. Alguien dice, no, las relaciones a uno no existen. Yo la convierto en un atributo, eso es lo que dicen, no me van a dejar mentir, yo la convierto en un atributo. Y listo, ya arreglé todo. Sí, esa es una forma de implementar las relaciones de uno a uno y es una forma errónea de hacerlo en primer lugar. Por ejemplo, ahora yo lo que quiero es modelar no la pertenencia, sino quiero modelar quién es el jefe inmediato de un departamento. Y solo es un jefe, ustedes no tienen dos jefes, a menos que el rol de negocio sea así, pero en la mayoría de empresas es un jefe inmediato, que es el que le firma a ustedes las cartas, el que le da permiso, todo, ¿verdad? Es un jefe inmediato. Entonces, yo quiero modelar eso. Entonces, ¿dónde va la información? Por ejemplo, otra vez lo mismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Empleado uno, empleado cien, empleado mil. Esa es la tabla empleada, cuando ya estemos metiendo datos. Ya sé que hay una llave foránea del departamento 1, del departamento 5, del departamento 10. Ya sé, ¿verdad? Y claro que hay un montón aquí, hay mil, mil llaves foráneas. del lado del departamento, lo voy a poner un poco abajo aquí porque así no lo pongo encima. Solo hay 10, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir que uno de los empleados, por ejemplo, el que, lo voy a poner para acá, se llama José Pérez. Y si alguien se llama así, disculpen, me lo acabo de inventar, no es nada más. Entonces, el nombre del empleado 1 se llama José Pérez. Así. Entonces, pues, para el departamento 1, que es la llave primaria, ¿verdad? del ID. Yo quiero decir quién es el jefe. Lo voy a poner de este lado porque como son 10, solo necesito a 10 jefes. Entonces, ven ustedes, o mejor dicho, el que les dice que hay que ponerlo como un atributo, pues pone aquí José Pérez. Perfecto. La llave, la base de datos, perdón, lo acepta. Ustedes están poniendo un atributo y así están eliminando la relación de uno a uno. ¿Sí? Ya no hay relación de uno a uno. Perfecto. No existe. Ahora, empecemos a analizar eso de José Pérez. Resulta que E10, perdón, E100, es el empleado 100, también se llama José Pérez. Hay dos José Pérez en mi empresa. ¿Quién de los dos? Ese es el primer error. ¿Quién de los dos es el jefe inmediato del departamento 1? ¿Alguien me podría decir? ¿Quién de los dos es el jefe inmediato? ¿Sí? Sí, entonces vos lo que sugerís es, por ejemplo, poner la llave foránea mejor del lado de empleado y así entonces yo sé de qué departamento soy jefe, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Y de hecho, ahorita se los voy a se los voy a explicar porque al final de cuentas podría estar en cualquiera de los dos lados la llave foránea. Pero sí, cábalo, ahorita vos caíste en la cuenta de los problemas que va a traer eso. Ahora, regresemos a lo de José Pérez. La pregunta es ¿Quién de los dos José Pérez es el jefe inmediato del departamento 1? ¿Será este o será este? De hecho, la respuesta es no sé. Es cualquiera de los dos. Tal vez si lo conozco les puedo decir ah, él es el jefe. Tal vez el de recursos humanos supo que él era el jefe porque él fue el que lo contrató. Pero la computadora, es decir, la base de datos, no lo va a saber. ¿Verdad? Ese es un problema. Bueno, otro problema. Por ejemplo, digamos que ya solo hay un un José Pérez. ¿Qué pasa si viene la persona que lo ingresó, que probablemente son digitadores. Los digitadores en las empresas empiezan a meter muchos datos. De hecho, ellos son bien rápidos para escribirlo, pero así de rápidos también a veces se les va algún pequeño error. ortográfico. Bueno, alguien puede llamarse así, pero porque los nombres no tienen ortografía. Pero imagínense, José Pérez, pero con S. Incluso que solo hubiera un José Pérez del lado derecho. Nunca lo va a encontrar. Es texto. Tienen que utilizar el operador like para poder ir a buscar el texto cuando hagan una consulta. Y José Pérez con S no existe. Por lo tanto, su jefe de datos no existe. Y tal vez se están refiriendo a este José Pérez, por ejemplo. Pero resulta que lo que lo ingresó, lo ingresó mal. O incluso, por ejemplo, podría ser que José Pérez tenga pilde en la E. Y el que lo ingresó del lado izquierdo no le puso la pilde. Entonces, son personas diferentes. Para la base de datos son personas diferentes. ¿Cuál sería la solución? Y ahí viene lo que da bastante... Bueno, a mí me da bastante risa. Ah, bueno. Entonces, ahorrémonos todos esos problemas. No va a haber problemas de redundancia. Vamos a identificar bien quién es el jefe inmediato. Pongo la hija de primaria. Así, hace la referencia bien, ¿verdad? Entonces, ya no va a haber... En primer lugar, jefes repetidos por el nombre, si se repiten. Segundo lugar, no va a haber redundancia. Bueno, pónganle el atributo. Ahora yo les pregunto, ¿qué era eso? Era la llave primaria. La están poniendo como foránea en el departamento. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tuvieran ningún problema con las personas que afirman no existir asociaciones de uno a uno, pues esa es la respuesta para ellos. Si ustedes ponen un atributo y ponen la llave foránea, lo que están haciendo es una relación de uno a uno. No hay de otra. Esa es una relación de uno a uno, aunque no la estén definiendo si quieren. Si no le ponen el reference y le agregan como llave foránea, jefe. Pero si ustedes ponen esto así, este se está refiriendo a este y como es la llave primaria, para este lado es una llave foránea. La llave foránea de este lado, pues entonces esa es una relación de uno a uno, porque no existen más. Para un departamento hay un empleado. Entonces, por ejemplo, el jefe inmediato de este, pues puede ser el empleado mil, por ejemplo. Me lo estoy inventando, ¿verdad? Y aquí van a ver diez empleados que son jefes inmediatos de diez departamentos y nada más. Ahora la pregunta es, bueno, ya sí se convencieron de que sí existen las llaves, perdón, las asociaciones de uno a uno. Para los que no lo creían, ¿verdad? O porque se los enseñaron así. Recuerden que aquí ustedes son como las esponjas del proceso. Entonces, lo que les digan, pues así es lo que uno va pensando, ¿verdad? De hecho, a mí, cuando yo llevé el curso de bases de datos, no me tocó con el ingeniero Otto, tampoco con el ingeniero Guevara, fue otra persona. Me enseñó mal la notación Barker. Él no sabía hacer ningún modelo con notación Barker, lo hacía mal, estaba al revés. Entonces uno aprende eso al revés. Y cuando ya lo va a aplicar, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, entonces, sí está claro que sí existen las relaciones de uno a uno. Sí, perfecto. Entonces, como les vuelvo a decir, pero si están en un examen privado, peor si está su carrera de por medio, y en la terna están esos docentes, pues entonces ustedes vienen y si les piden hacer su modelo de entidad de relación, no les pongan relaciones de uno a uno. Y si tienen que poner de forma obligada una asociación ahí maestro de talle, se la ponen, ¿verdad? Porque sí, escuché en un examen privado exigiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y un modelo no es obligatorio que tenga todos los elementos posibles del modelo. Yo, por ejemplo, este que les estoy mostrando enfrente podría ser mi modelo. Y solo eso quiero ir a grabar a la base de datos. Ese es el rol del negocio. Es lo que se quiera tener. No necesariamente de una sola forma, ¿verdad? Entonces, es depende. El rol del negocio básicamente es lo que me define mi base de datos o el modelo como tal. Ahora, sabiendo que ya existen ese tipo de asociaciones de uno a uno, la pregunta es ¿dónde va? Voy a quitar un par de cosas. Todo esto ya no me sirve. Bueno, ya sabemos que sí existe. Ahora, la pregunta es ¿será que va del lado izquierdo o del lado derecho? Porque esta es pertenencia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Lo voy a poner aquí. Pertenencia. Ahora voy a poner aquí jefe inmediato. Entonces, por ejemplo, este puede ser el jefe inmediato del departamento uno, pero este que está aquí en medio va a ser nulo. Y muchos nulos, ¿verdad? Este es del departamento cinco, el jefe, ¿verdad? Y muchos nulos, porque solo van a haber diez. Y este es del departamento diez, el jefe inmediato. Porque así ya no hay problema, ¿verdad? Es un atributo también del lado derecho, tal como tal vez algún docente les enseñó. Pues es un atributo. Pero, ¿qué problema tengo o cuál es la diferencia de usar uno u otro? En primer lugar, aquí voy a tener diez, ya es foráneas, porque son solamente diez departamentos, y voy a tener novecientos, perdón, novecientos noventa. Voy a tener novecientos noventa nulos. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué tengo? Diez llaves foráneas. Solamente. Solo diez. Entonces, llegó el momento que ustedes tienen que comparar. ¿Qué prefieren? Diez llaves foráneas o diez llaves foráneas y novecientos noventa nulos. Está fácil, ¿verdad? Claro. Solo diez llaves foráneas. Le estoy agregando un poco de repetición de llaves, pero solo son diez y son necesarias para poder hacer la referencia. Pero, poner diez llaves foráneas para evitarme hacer una relación de uno a uno, estoy provocando tener novecientos noventa nulos. Y acuérdense que los nulos se tratan de forma distinta en SQL. Ustedes quieren verificar que es nulo, tienen que poner is null. No pueden poner igual a espacios vacíos porque eso sería un bar chart que no tuviera datos. Son cosas totalmente distintas. Ya ustedes también en sus lenguajes de programación cuando vieron lo de Java, no es lo mismo que sea una string que sea un valor, por ejemplo, un objeto que sea nulo. Son cosas totalmente distintas. Entonces, meter, yo les sugiero a ustedes, no usen nulos en las bases de datos. No significa que es obligatorio que no usen, ¿verdad? Si no, entraría yo también en el contexto de decir, no lo usen nunca. No, o sea, en algún momento puede llegar a pasar. Si el rol de negocio se los está exigiendo, pues, ponen nulos, pero traten de no usarlo. O sea, es una sugerencia nomás. ¿Ok? Entonces, ya saben, cuando sea la asociación de ser JET inmediato, la llave foránea debe estar del lado izquierdo. Es decir, en el lado departamento, es donde menos recursos voy a gastar. Por lo tanto, por esa razón, la parte del esquema relacional está así. Departamento, ya sabemos que tiene una llave primaria, aquí está definida, ya tiene un nombre, y aquí está la llave foránea. ¿Verdad? Ahí viene empleado. Yo sé que es una llave foránea porque está en otro lugar. ¿En qué otro lugar? En empleado. Ahí está el, ahí viene empleado, ahí está su nombre, y esta es la llave primaria que está haciendo referencia a esta, ¿verdad? Pero como acuérdense que es una forma textual, eso no lo puedo mostrar. y en cada uno se los he repetido, ¿verdad? Si fuera un esquema relacional diagramático, pues va a aparecer esa flecha y para mí va a ser más fácil poder identificar las llaves foráneas en qué entidad están en la llave primaria. Bueno, ¿en qué relación? Porque acuérdense que estamos pasando a un esquema relacional. Ahora, lo que sí quiero que les quede muy claro es, este es el modelo de entidad de relación con mutación Barker. esta o este es el esquema relacional. Son cosas totalmente distintas. Normalmente a esto lo voy a asociar con la capa conceptual. Es decir, la parte más alta, ¿verdad? de mi desarrollo. Esta es la capa lógica. ¿Verdad? Y me faltaría la parte física. La parte física que pongo la parte del SQL, ¿verdad? Mi script de la base de datos. Entonces, son diferentes niveles, diferentes productos los que estoy generando. También recuerden que hay un orden, ¿verdad? En la parte más alta lo voy a poner desde uno porque lo voy a poner ascendente. Sería esto. Lo primero que tengo que hacer es la parte conceptual. Es decir, un modelo de entidad de relación. Lo segundo que tengo que hacer es detallar ese modelo. Por lo tanto, convertirlo a un modelo relacional. Y por último, crear mi script de la base de datos. Que de hecho, esos son los pasos que en data model ustedes van a manejar. Solo que con data model recuerden que la capa 1 y 2 la está mezclando y el modelo de entidad de relación está diciendo que es lógico. Pero no tengan problema con eso. O sea, no se confundan. Sí es lógico porque de hecho, están poniendo cuáles son los tipos de datos acá. Aunque no se miren. Pero cuando ustedes ingresan los atributos en su aplicación, en data modeler, de una vez les está diciendo mire cuál va a ser el tipo. Igual acá, ¿verdad? Cuando ingresan esto también, ¿cuál va a ser el tipo? Entonces, ya están definiendo tipos. Cuando hacen la asociación y dicen, ah, aquí va a estar la llave foránea y de hecho, se va a llamar de tal forma. Cuando ustedes hacen la línea y si se llaman igual hasta les pregunta el alias que va a tener la llave foránea o él genera un alias de la llave foránea. Entonces, eso ya son cosas lógicas. Por esa razón, data modeler cuando estamos en este nivel, llamémosle alto, le llama lógico. Pero solo es por eso porque sí están metiendo cosas lógicas. Es la forma de la aplicación, ¿verdad? El data modeler así trabaja. Ya, si ustedes presionan la doble flecha, el ícono de doble flecha azul, entonces ahí sí ya se pasan al modelo lógico, formalmente dicho. Es decir, al esquema relacional. Es el que está con las flechas, ¿verdad? Y muestra tipos de datos, muestra quiénes son las llaves foráneas, cuáles son los índices, si es que se crearon índices. ¿Qué es más cercano a la parte física que ya sería la tercera, ¿verdad? La tercera, yo ya voy a crear el script de la base de datos, el puro SQL, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya tenemos una relación de uno a uno y de hecho ya tendríamos las tres. Relaciones de muchos a muchos, relaciones de uno a muchos y relaciones de uno a uno. ¿Qué son las que ustedes encuentran en data modeler? También lo toman como una asociación más, pero en realidad es la misma, ¿verdad? El resultado de esta, ¿verdad? Cuando yo hice estas líneas que son perpendiculares, esas líneas que son perpendiculares, lo que muestran es una asociación identificadora, ¿verdad? Pero esa asociación identificadora puede ser en relaciones, en asociaciones de muchos a muchos, de uno a muchos o de uno a uno inclusive, también puede ser identificadora. Simplemente es para decir que voy a copiar la llave primaria a una foránea y va a ser primaria en ese lugar. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ahí terminaríamos con las asociaciones, pero nos queda una más que no es un tipo más, es simplemente la definición de cómo lo voy a tomar. Y esas son las relaciones reflexivas o en algunos libros le llaman recursivas. A nivel de llamémosle notación, recuerden que esto es una pata de gallo, ¿verdad? Si vamos a marcar esta parte aquí. Debería estar algo así, ¿verdad? Una línea adicional. Pero es otra vez para los que no habían escuchado, es cuestión de data modeler, es como la forma a la hora de estirar la asociación, exactamente ahí pues queda un espacio en blanco, pero es por casualidad. Si se encuentran, incluso si se acercan bien bien a la asociación, la línea hasta se pasa, casi llega adentro de la pata de gallo, ¿verdad? O sea, no termina antes de la pata de gallo, termina adentro de la pata de gallo. Y es por, como es discontinua, o sea, si se dan cuenta en esta parte también se mira, ¿verdad? Al principio empieza con la línea. Entonces es porque empezó ahí, de padre a hijo. Entonces empieza lleno, vacío, 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 lleno, vacío. Pero fue por casualidad que haya quedado así. Si ustedes estiran la parte esa o la juntan, es probable que sí, esa línea puede llegar, ¿verdad? Entonces, solo se los digo porque a veces en otros semestres me han preguntado eso. ¿Por qué algunas patas de gallo están vacías? ¿Significa algo adicional? No, no significa nada. Es simplemente data model que así lo hace. ¿Sí? Entonces, por eso les he hecho alguna figura en medio de esa pata de gallo. Entonces, no se preocupen. La pata de gallo ya sabemos que siempre es así. Y si el extremo es discontinuo, pues sería así. Pero es que por cuestiones de gráfica, si lo hacemos así y yo termino ahí, no termino la... Si hay una línea recta ahí queda en blanco. ¿Verdad? No termina como la que hice abajo, que es manualmente así podría estar esa línea de en medio. Pero como no es siempre así, por eso es eso. Bueno, entonces, relaciones recursivas o reflexivas. Esas relaciones van a ser aquellas en las cuales una entidad se relaciona con sí misma. ¿Qué tipo de cardinalidad puede tener? Las tres anteriores. Pueden haber relaciones de muchos a muchos, pueden haber relaciones de uno a muchos como esta que estoy mostrándoles, o pueden haber relaciones de uno a uno. ¿Sí? Lo único que hay que tener cuidado con las relaciones reflexivas es que no provoque problemas en el sentido de su existencia. Por ejemplo, si ustedes lo que están haciendo es una jerarquía, resulta que si lo ponen obligatoria esta relación de uno a muchos, por ejemplo, yo lo que quiero modelar es ser supervisor. Un empleado es supervisor de otro empleado, pero los dos son empleados. ¿Sí? Entonces, no puedo ponerlos en entidades separadas, los dos son empleados, están en la misma, solo que uno de ellos tiene un rol adicional, es supervisor de otros empleados. Entonces, yo necesito saber quién supervisa a quién, por lo tanto, hago esta asociación reflexiva. Ahora, por ejemplo, pueden haber algunos supervisores, que estén abajo, por ejemplo, del gerente general. El gerente general los necesita para que estén controlando si hay diferentes sucursales, por ejemplo. Entonces, mando un supervisor para ver que todo esté bien, para no ir yo como gerente general, o como presidente, o como el nombre que ustedes le quieran llamar, a esa cabeza de la jerarquía. Esa cabeza, que sería el gerente, el presidente o el director, no tiene un supervisor arriba de él. O sea, él es el supervisor de todos. Lo que pasa es que su rol no se llama supervisor, se llama gerente. Entonces, pero si estamos hablando de que quién cuida a los supervisores, pues los cuidaría el gerente general. Ahora la pregunta es, ¿quién cuida al gerente general? Nadie. Entonces, su llave foránea tiene que ser nula. Porque él es la cabeza, él es el dueño de la empresa, por ejemplo, si fuera el dueño, porque ya puede haber otro caso. Entonces, suponiendo que él es el dueño de la empresa, arriba de él no hay nadie. Él es el dueño, él hace lo que él quiera, él supervisa a los trabajadores como él quiera, si pone a más supervisores o él lo supervisa, pero a él nadie lo supervisa. Por lo tanto, su llave foránea, como él es un empleado, está en la nómina, es el gerente general, sí es el dueño, pero igual tiene un sueldo de gerente y si es automático el pago de nómina, por ejemplo, pues entonces está en la base de datos en la entidad de empleado. Bueno, entonces, pero él no tiene ningún supervisor arriba, por lo tanto, su llave foránea es nula y para cumplir eso, entonces yo tengo que dejar este extremo pues discontinuo. Es la primera vez de todo lo que hemos visto de que en ese extremo va a quedar discontinuo, es decir, pueden haber llaves foráneas nulas. ¿Se recuerdan que habíamos dicho tratemos de no usar nulos? Pero hay casos que es necesario utilizarlos. ¿Y por qué todo es nulo? Perdón, ¿por qué todo es discontinuo? Porque tanto la parte, llamémosle la opcionalidad del uno del empleado como la opcionalidad del muchos del empleado, ambos son discontinuos porque ambos son opcionales. Es decir, los supervisores, hay uno que ya no tiene supervisor, que es el gerente. Pues entonces él tiene una llave foránea nula. Pero no, esa es esta, ¿verdad? Pero ahora esta es cuando, por ejemplo, todos los empleados, todos los empleados no son supervisores. Entonces hay algunos empleados que no son supervisores de nadie, están hasta abajo de la jerarquía. Entonces ellos simplemente están siendo supervisados por alguien más, pero ellos no supervisan a otros. Entonces tiene que ser opcional. por eso los dos lados son opcionales para que eso exista. Si ustedes dejan obligatorio esta parte, lo voy a poner así, si lo dejaran obligatorio, eso significa que todos los empleados deben tener un supervisor, todos, incluyendo los mismos supervisores, los mismos gerentes generales. Entonces, si lo dejan así, pues tendrían, no sé, tal vez poner al gerente general del supervisor, a él mismo y hacer cumplir esta regla, pero estamos haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Entonces normalmente lo dejamos así, discontinuo. El muchos, lo que significa es que un supervisor puede estar supervisando a varios empleados, por eso es el muchos, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de relación. Si nos pasamos, por ejemplo, a analizar ya el esquema relacional de este modelo, pues el nombre es empleado, de hecho ya existía el esquema pero simplemente le estoy agregando a más cosas. Por ejemplo, ya sabíamos que tenía un ID, ya sabíamos que tenía un nombre, pero ahora tiene adicionalmente una llave foránea. Aquí sí, el nombre, ¿cómo le hago para saber dónde está la llave foránea? Si le tuve que poner un alias, porque no, acuérdense, según la teoría relacional, los atributos no se pueden llamar igual. Y como no se pueden llamar igual, le tengo que poner un alias. Por ejemplo, un sub de supervisor. Entonces, ¿cómo sé yo que esta es una llave foránea? Ahí es donde vienen los problemas de la parte descriptiva, ¿verdad? No lo sé. Probablemente es de este, porque se parece. ID empleado con ID empleado sub. Y si no hay otro, ID empleado sub en otra entidad, en otra relación, pues entonces es la llave primaria de esta. La flecha iría para acá, ¿verdad? A él mismo. Entonces, por esa razón, en el esquema relacional descriptivo, también puede estar este tipo de asociaciones que serían reflexivas. Entonces, ahí estaríamos con la parte de la notación Barker. Cada vez que nosotros hagamos algo, también podemos pasarnos directamente al esquema relacional. y finalmente, todo junto, estaría esto así. ¿Se recuerdan donde empezamos desde la parte de muchos a muchos? Que en notación Barker podría haber quedado así, ¿verdad? ¿Sí? O sea, podría haber quedado. Lo rojo que acabo de marcar podría haber quedado así. No hay obligación de romper esa asociación en la capa conceptual. De hecho, si ustedes entran a Data Modeler y hacen este mismo diagrama y dejan de muchos a muchos de proyecto empleado, lo graban y ahí queda su modelo. Ya, si lo quieren pasar al esquema relacional, automáticamente automáticamente les crea esa entidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo usar uno o cuándo usar otra? Es decisión de ustedes. ¿Sí? Si a ustedes les gusta de una vez romper las relaciones de muchos a muchos y dejar la entidad intersección o asociativa ahí adentro, perfecto. Lo pueden hacer, sí, en el modelo conceptual. De hecho, este es un modelo conceptual también. A que haya roto una relación de muchos a muchos, la base de datos ni siquiera se va a enterar de que había una relación de muchos a muchos. Entonces, lo puedo dejar así o otra vez lo mismo, ¿verdad? Si ustedes gustan dejarlo indicado de muchos a muchos, perfecto. Ya esto no estaría, ¿verdad? Esta entidad la podría obviar y estaría correcto. Siempre en la notación Barker hasta arriba, ¿verdad? En el nivel conceptual. Ya cuando baje al nivel lógico, eso ya no es posible. Entonces, ahí sí tengo que romperla y de hecho, Tata Modeler la rompe cuando hacen eso. ¿Ok? Y les muestro solo para hacer la indicación el esquema relacional descriptivo. ¿Se recuerdan que en todos les había puesto el descriptivo? Este es el diagramático, perdón. En todos les puse el esquema relacional descriptivo siempre abajo del diagrama. Siempre abajo, siempre abajo, siempre abajo. Ahora, les muestro el diagramático que es el que genera automáticamente Data Modeler. ¿Cuál de los dos tienen que utilizar? El que ustedes gusten. Si les gusta el que usa Data Modeler, pues ese sería su esquema relacional. Este que estoy mostrando ahorita. ¿Verdad? ¿Qué particularidades tiene que se diferencian de la notación Barker? Primero, las flechas, ¿verdad? Primero, las flechas. Eso no existe en Barker, ¿verdad? Flechas no hay en Barker. Aquí sí, porque está yéndose a donde está la llave foránea, va la flecha hacia donde está la llave primaria, solo para hacer la indicación de dónde está. Por esa razón, aquí se recuerdan están cruzadas una flecha para arriba y una para abajo. ¿Por qué? Porque uno tiene la llave foránea en el empleado y otro tiene la llave foránea en el departamento. Entonces, hay una y una. ¿Verdad? En la reflexiva, pues no hay tanto problema. En la parte de la asignación, pues las dos flechas van hacia las otras entidades que serían, perdón, a las otras relaciones que serían empleado y proyecto. Entonces, también está bien. Otra cosa importante, tipos de datos. ¿Verdad? Y eso ustedes lo tuvieron que haber ingresado desde antes, antes de generar este esquema relacional. Por esa razón es de que DataModer le llama a la anotación Barker-Lógica. Porque ustedes ya tuvieron que haber puesto todo esto. Y como ya lo pusieron, esto sí es lógico. Eso no es modelo antiga-relación. Incluso esto, ¿Verdad? Todo eso se tuvo que haber definido. Las llaves primarias como restricciones, las llaves foráneas, incluso que hacen referencia a, ¿Verdad? Y algunas otras cosas que podemos ir agregando que más adelante las vamos a ver. Entonces, aunque estén en el mismo color, porque el día, la clase pasada, estábamos hablando de que DataModeler, pues, le pone un color a Barker y le pone otro color al esquema relacional para poder diferenciarlos. Pero si yo aquí lo que les estoy mostrando es del mismo color. Entonces, alguien va a decir, pero así cuesta más diferenciarlos. Vean, Barker es simple. De hecho, esa es la idea de la anotación en un nivel conceptual. No quiero poner tantas cosas, quiero que sea bien simple. Ese es el análisis. Que al final de cuentas era lo que les decía, hay dos perspectivas. Hay quienes afirman que esto es análisis y hay otros que quienes afirman que este es el diseño. Pero es el diseño conceptual. Entonces, sí, si dicen diseño conceptual es porque están mucho más arriba, ¿Verdad? A veces yo indiscintamente hablo de las dos perspectivas. Entonces, por eso se las aclaro porque podría yo también incluso confundirlos a ustedes. Ahorita acabo de decir que es un nivel de análisis, ¿Verdad? Pero lo que me refería era que está en un nivel conceptual. ¿Sí? Porque aparte en el ciclo de vida que vimos, también estamos viendo el análisis, pero el análisis está arriba de esto. Está previo a hacer su diseño conceptual, que sería este. ¿Verdad? Pero sí, está en un alto nivel. Luego, bajamos a un nivel medio, que sería ya el diseño lógico. Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde viene la diferencia. Con este. Y este sí está bien más cargado. Este es el diseño lógico, es el esquema relacional. ¿Sí? Fue lo que Codd definió. Mientras que esto fue lo que Peter Chen definió. Incluso son autores diferentes. Y bueno, Peter Chen agregado con Barker, porque es la anotación Barker. Pero incluso en el libro de Barker, él menciona el término modelo entidad relación. O sea, él lo que está haciendo es utilizando el modelo entidad relación, solo que le está agregando una anotación diferente. Entonces, esto sigue siendo un modelo entidad relación. Siempre. Es un modelo entidad relación, solo que con notación Barker. ¿Verdad? Y es conceptual. Por otro lado, está el esquema relacional, que es este. Y esta es la parte lógica. ¿Sí? Es el esquema relacional. Y luego, ya, pues de aquí, en Data Modeler les va a aparecer un ícono que es el símbolo de una base de datos, que es un, es como un cilindro, ¿verdad? Con un par de líneas adentro. Cuando ustedes apachan ese ícono, les va a preguntar qué DMS quieren utilizar para la generación. Y a partir de este esquema relacional que les estoy mostrando ahorita, generan el código para SQL. Y lo generan de forma automática. ¿Verdad? Entonces, ya esa sería la parte física, ¿verdad? Pues, íbamos a hacer una hoja de trabajo aquí, pero ya el tiempo se nos está agotando. Entonces, les voy a dejar esto como tarea. Esta hoja de trabajo ya no me la tienen que entregar el día de hoy, sino que hasta la próxima clase. Entonces, dice elaborar el modelo de datos con notación Barker para un sistema que administra los datos de las carreteras de un país. Para hacer cálculos, proporcionar una guía turística de las carreteras, incluso para tener, por ejemplo, cuál es el kilometraje, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas indicaciones, las carreteras están compuestas por al menos un tramo y eso de una vez ya les está indicando algo, ¿verdad? Es obligatorio que tenga un tramo mínimo. Entonces, la asociación, la cardinalidad, perdón, la opcionalidad debería de ser obligatoria, ¿sí? Eso es lo que significa por al menos un tramo. Cada carretera tiene una categoría única que indica si es internacional, nacional, regional, ya les digo yo algunas cosas. Esto nos estamos refiriendo como a un tipo de catálogo, ¿verdad? La categoría. Otra vez, hay quienes les van a decir, pongamos eso como un atributo. Hay quienes les pueden decir, no, mejor pónganlo como una entidad adicional y así pues puede escalar, puede tener escabilidad el modelo, ¿verdad? De hecho, las dos tienen razón. Otra vez, a lo menos, ¿verdad? Hay que ser un poco más permisibles y decir, bueno, ¿usted lo quiere poner como atributo? Bueno, pónganlo como atributo, pero garanticemos o mejor, digamos, mantengamos la consistencia a la base de datos. Es decir, no le agreguemos redundancia. Pues si va a poner un atributo, por favor, use el tipo en un, porque así yo defino cuáles son los tipos y nadie más cuando esté ingresando se va a equivocar y va a poner internacional con S o lo va a poner en mayúsculas o lo va a poner en minúsculas o nacional otra vez con S con mayúsculas, minúsculas o se le va a meter un teclazo más y va a decir nacionale. Los usuarios finales normalmente van a provocar esos problemas. No es porque no piensen o cualquier otra cosa, lo que pasa es que hacen todo muy rápido. Por ejemplo, los digitadores, no sé si alguno ha visto en los bancos, por ejemplo, los que están procesando los expedientes. No abajo, ¿verdad? En los cajeros o los del servicio al cliente, no. Ya en el mero, mero banco hay digitadores también que tienen una, como decimos coloquialmente, un rimero de expedientes del tamaño le llegan hasta la cabeza así todos los folders y tienen que meterlo en ese mismo día todos, ¿verdad? Pues están pero rapidísimo ingresando todo eso. Eso, en algún momento, si no son tan experimentados, van a provocar errores definitivamente. Entonces, para evitar eso, entonces, si usted lo va a dejar como un atributo, use en un. Si van a colocar otra entidad, también está correcto y, de hecho, una entidad sería mucho más correcto porque entonces su modelo va a poder escalar, es decir, va a tener escabilidad para un futuro. poderle agregar más cosas, ¿verdad? Y sin hacer muchos cambios. Simplemente le hacen un insert a la entidad o categoría y simplemente ya la pueden utilizar. Y todos los que ya estaban, pues, que se quedaron con las que tenían. No hay problema, ¿verdad? como les digo, si lo quieren dejar como un atributo, déjenlo, pero se recuerdan que va a ser un tipo de NUM. No lo van a dejar como un atributo normal, sino eso sí es un error porque entonces están provocando redundancia en la base de datos. Y recuerden los tres conceptos importantes. La redundancia provoca inconsistencias y la inconsistencia, pues, me provoca la falta de integridad en la base de datos. Eso es cajonero, ¿verdad? Bueno, seguimos. Los tramos son únicos y solamente pertenecen a una única carretera. ¿Sí? Cada tramo tiene un principio, tiene un final que se caracteriza por tener una comunidad en cada extremo. Es decir, hay un, ya sea una aldea o la cabecera pues, departamental o lo que, como usted le quieran llamar. Ahí hay un punto final y esa sería la comunidad. ¿Ok? Indicando un número de kilómetro, inicial, final. Además, este kilometraje es global para cada carretera. Es decir, solo tengo que sumar todos esos kilometrajes y yo tengo los kilómetros de una carretera. ¿Verdad? Cada carretera tiene un tramo inicial y final que son tramos especiales porque nos van a interesar cuando una carretera tiene un solo tramo y ese tramo será considerado como ambos, como inicial y como final al mismo tiempo. A la institución que estamos modelando este asunto, ahorita platicamos de eso. Le interesa conocer si en cada uno de los tramos especiales, ¿verdad? Finaliza la carretera o confluye hacia otra. Ese término de confluir se refiere a que si yo termine mi carretera ¿qué pasa en ese punto final? O sea, ¿empiezo otra o simplemente se acabó la carretera y ya no hay nada más? Ya empieza el bosque, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo con que finaliza la carretera o si confluye a otra y de hecho podría tener otro nombre. Si ustedes han visto, por ejemplo, en Guatemala están codificadas las carreteras. Tiene un inicio y tiene un fin y un tramo de una de esas carreteras pues confluye hacia otra, ¿verdad? Con esto vamos a decir precisamente lo que les estaba diciendo. ¿Qué tramo confluye a cuál carretera? Cada comunidad pertenece a un municipio, cada municipio a un departamento, tal como en Guatemala se trabaja. Las comunidades pueden ser puntos de intersección porque no necesariamente va a estar incomunicada las las comunidades intermedias. Esas comunidades podrían pasar otra carretera en medio y formar lo que en Guatemala conocemos como los cuatro caminos, ¿verdad? Y hay varios cuatro caminos por todos lados, ¿verdad? En oriente, en occidente, norte, en sur, hay cuatro caminos y hasta así se llama el lugar, ¿verdad? Cuatro caminos. Y pues esos son puntos de intersección donde pasan dos carreteras, ¿verdad? Entonces, eso puede existir. Para que les quede un poco más claro lo que tienen que hacer, les muestro acá. Una carretera pues sería todo este tramo que está acá. Esa es carretera uno, compuesta por el tramo uno, tramo dos, tramo tres. Cada uno de los tramos habíamos dicho tiene una comunidad inicial y una final. Y la final de ese tramo es la inicial del tramo dos y tiene una final. Y la final del tramo dos es la inicial del tramo tres para tener otra final que sería esta. Esos puntos suspensivos significa que puede pasar una carretera acá. Entonces, esta comunidad que está acá puede ser una comunidad de intersección porque sobre esa comunidad pasan varias carreteras. Incluso puede pasar una aquí, puede pasar otra acá. No importa, ¿verdad? Y pueden llamarse de diferente forma. Carretera uno, carretera dos, carretera tres. Entonces, ahí es donde viene la cuestión de decir si concluye o no. Por ejemplo, esta que está acá, esta comunidad que es la comunidad cuatro, confluye, o sea, el tramo confluye a esta carretera que es la carretera tres. Entonces, el tramo tres de la carretera uno confluye hacia la carretera tres, que es esto que está acá. Igual puede confluir hacia esta, puede confluir hacia esta, que no las pongo porque no sé cuántas voy a tener. A las carreteras podrían tener N tramos. Aquí, este caso tiene tres, aquí tiene dos, aquí solo tiene un tramo. Puede ser de esa manera, ¿verdad? Puede confluir hacia la derecha o puede confluir hacia la izquierda, no importa. ¿Verdad? Igual aquí también puede pasar otra carretera. Aquí también puede pasar otra. Eso no importa. Y además, otra cosa importante, pueden haber comunidades que están aisladas. No hay carreteras. Eso es muy importante para ver las opcionalidades. Eso nos ayuda a definir las opcionalidades en un modelo. ¿Ok? Pues sí, puede haber una comunidad incomunicada. De hecho, en Guatemala hay varias que necesitan caminar para poder llegar a dicha comunidad. No hay carretera. Entonces, sí existen. Pues básicamente ese sería el modelo. Por favor, lo hacen. Ahora sí ya utilizan full data modeler, ya ninguna otra aplicación más, solo data modeler. Y necesito que hagan el modelo entidad de relación con notación Barker. Es decir, la parte conceptual. ¿Sí? No esquema relacional, no. Primero estamos con la parte conceptual que sería la notación Barker. ¿Ok? Entonces, pues eso es todo. Gracias.